Dos crías de dos meses, dos pequeños machos herederos de la majestuosidad de sus jóvenes progenitores originarios de Namibia, crecen entre juegos y bostezos en el jardín zoológico de la Habana. Una familia que requirió de los especialistas una estrategia de manejo, pues la hembra abandonaba a sus crías. Tenemos que alejar al macho de ella, para que ella pudiera concentrarse en sus cachorros. Ella se le dio la oportunidad de presentar a los cachorros al padre, donde ahora actualmente estamos recibiendo una familia nueva de leones, y todo fue un trabajo bueno. Y es que la población del jardín zoológico de la Habana se multiplica, y ello solo ocurre cuando los animales se han adaptado al lugar donde viven, disfrutan de buena alimentación y salud. Tenemos una natalidad que supera los índices que habíamos tenido anteriormente, pero la forma que tenemos de sobresalir como zoológico es aumentando las condiciones de vida y el mejoramiento animal con respecto a las especies que nosotros tenemos. Además de la reproducción en cautiverio del cóndor, el gran resultado de este zoológico, crías de chimpancé hacen gracias al público. Un nuevo macho nació a los Elan del Cabo. Un bebé de mono araña y un bebé jaguar ganan peso en el área de cría artificial, y tras la tela que protege a una sección del aviario, los cocos incuban su primer huevo en este parque. En un nido de palma crecen dos pichones de loros barbadenses, algo que pronto ocurrirá a las llamadas cotorras del sol, que ya tienen comportamiento de enamorados. Resultados que regalan al público y a la biodiversidad, quienes con constancia y amor trabajan en este jardín zoológico de La Habana. Aquí, alertas por el ir y venir de este equipo de reporteros. La madre Eto Shah se mantiene cerca de los cachorros, y Sheikhan, el melenudo rey, mira con desconfianza a la cámara, dispuesto a defender su hermosa familia. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.